Hola familiares y amigos, hoy vamos a hacer una receta de lentejas, las de toda la vida, las caseras, hay mil opciones de hacerlas, yo os voy a presentar como yo las hago comúnmente, acompañadme y os digo los ingredientes. Mirad, yo para empezar trabajo con la lenteja pardina desde seco, esto normalmente es una hora de cocción, tenemos una cabeza de ajos, dos cebollas cortadas, tres ñoras, azafrán, patata, laurel y entonces tenemos chorizo y hueso de jamón, el hueso de jamón previamente lo he cocido, lo he espumado y después pues lo corto, lo hago menudo para que sea cómodo de comer y aquí está el vaso del caldo de jamón. Primero vamos a pasar a sofreír la cebolla, ya tengo la olla, mirad, ya tengo la olla con el aceite de oliva, vigen esta como siempre gastamos y vamos a incorporar la cebolla, el aceite ya está fuerte, ya lo he dicho, es por real, yo primero frío la cebolla, cuando cambia de color, echo un poquito de sal, mirad aquí, como el aceite está caliente, cuando cambia de color, le añado la ñora para que también se fría y el chorizo y el jamón, todo ese jugo luego lo absorbo con la lenteja y después ya añado agua para que se cuece. Vamos a dejar un poco la cebolla que se puche y ahora se puche. La cebolla, han pasado 4-5 minutos, ya está un poquito transparente y ahora vamos a echar las ñoras, los ajos y el laurero. Simplemente una vueltecita para que se frían un poquito, justo está entre frito y confitado en el aceite, que no es que estemos haciendo una fritura. Una vez que cojamos todas estas sustancias, vamos a echar también el jamón y el chorizo, para que también el chorizo suelte su grasa, el jamón también, suelte el pimentón y las especias que lleva el chorizo y luego en toda esa, ese aceite que queda ya infusionado con todos los sabores, vamos a echar la lenteja. Ya la ñora ha cogido su brillo, se ha hidratado con el aceite, la cebolla sigue cocinándose, ya tenemos los olores del jamón, perdón, del ajo, de la ñora, del laurel y ahora vamos a echarle el embutido. Como he dicho, el chorizo está partido por la mitad solamente y lo que es el hueso de jamón, este tocinico, ese jamón, se ha hervido previamente y ahora lo seguimos cocinando. Bueno, como sabéis, trabajo el azafrán de pego o de rama, de la constancia, este botecito, yo soy peor o miro, mira, 250 miligramos y cuesta 80-90 céntimos, que para una comida es suficiente. Voy a dar una vueltecita también, para que coja sabor y color. Con este aceite, mirad como está ya el chorizo y el jamón está soltando su grasa y que ya ese aceite que teníamos antes, mira el color del aceite. ¿Veis? Ya ha cogido ese color de la ñora, ese color del chorizo. Y ahora vamos a echar la lenteja. Como he dicho, lenteja pardina. La lenteja pardina, normalmente a mí, con la agua que tenemos aquí en Murcia, suele tardar una hora. Proporción, yo he hecho 100 gramos por persona, se recomiendan 80-90 gramos y estos 100. Para esta comida somos 7, estoy viendo que hay mucho, pero hoy somos 7. Entonces, hay 700 gramos de lenteja pardina y luego hay que echar tres veces de agua. Esto como todo, la lenteja hay gente que le gusta más caldosa o más espesita, pues ya se trabaja, se juega con el fuego para sacarle más agua o que quede más espesa. Una vez que vamos a añadir la lenteja, esto no es sofreír la lenteja. Yo ya me he dado cuenta, luego veréis en el vídeo que la olla la voy a cambiar, porque ya me he dado cuenta que si ahora mismo, para 7 personas que yo pensaba me iba a caber con la olla sin hidratar, mirad que ya está llena, necesito una olla grande, ¿vale? He cogido esta porque pensaba que era suficiente y pensaba que no se me iba a cerrar ni nada, pero bueno, ahora la cambiaré. No estoy friendo las lentejas, simplemente estoy que la lenteja coja todo ese sabor del aceite que quedaba. No queda una comida aceitosa. Aunque veis una barbaridad, hay medio chorizo por persona y dos trocitos de jamón por persona, o sea que no es una barbaridad de carne, es una promoción lógica. Cocinamos, añadimos ya el agua, tres partes de agua por una de lentejas, incluido el caldo de jamón. Este es el agua que hemos servido de jamón. Primero la hemos esfumado y hemos quitado la de empurezas. Ya se la añadimos. A partir de ahora, completamos con agua las tres partes que corresponden por una de lentejas y aproximadamente una hora. Hay que estar revisando un horno. Una vez que rompa el vid, le bajamos el fuego. Y a mí me gusta echar la patata cuando le queda media hora. O sea, media hora de cocción y media hora de cocción de la patata, que luego la partiremos. Ya tenemos media hora de cocción, como veis. He tenido que pasar, obviamente, a una olla más grande porque me había quedado corto. Y ahora vamos a echar la patata, que la tenemos aquí. La hemos cacheado, como veis, para que suelte el almidón. Y simplemente, eran tres patatitas para los siete que somos. Bueno, pues igual, al gusto. Oye, es que no le echas arroz. No tengo costumbre. Sí se hace con arroz la lenteja, pero yo no tengo costumbre de hacerla. Como ya lleva su azafrán de pelo, ya he visto que tiene su colorcito. La añora, el chorizo va soltando el jugo, pues yo creo que otra media hora va a estar. Ya como estáis viendo, como veis, lo dejamos al fuego mínimo y tapado. Y revisamos porque si se queda con poco caldo, la lenteja se suele agarrar abajo y echarse a sabor a quemar. Entonces hay que intentar, pues si vemos que se va quedando con poco caldo, tener el fuego al mínimo. Y si no, pues si hay que añadir algo de agua, siempre agua caliente para no parar la cocción de la lenteja. Bueno, al final, una hora y veinte minutos ha estado cociendo. Os quiero enseñar, mirad cómo está la grasa que ha soltado el chorizo. ¿Veis? Mirad la lenteja. Está entera. No se ha deshecho, pero ya está blandita. Y la patata ya está cocida, ¿veis? Corta bien. Voy a servir una ración, que podréis ver. Con sus lentejas, sus ñoras. Como siempre, el pequeño de fondo, ¿eh? Eso no lo evito, porque está con nosotros. Su toxinico, su chorizo. Si te gustan más caldosas, pues más calditos. ¿Veis? Con menos calditos, ¿veis? Un trocito de batata. Una buena ración. Y esto es una comida completa de legumbre que tenemos para disfrutar. Bueno, familiares y amigos, aquí habéis tenido una receta de lentejas, totalmente tradicional. Que no queremos hacerla con tantas calorías, quitamos el chorizo y quitamos el jamón. Podemos hacerla incluso vegana. Sofreímos con la cebolla el pimiento, un poquito de apio si queremos. Podemos introducir la zanahoria. Como queráis, tan tan versátil, lo importante es incluir en nuestra dieta mediterránea las legumbres. Así que espero que os haya gustado. Denito arriba y por favor, compartir este vídeo. Gracias por todo. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más recetas de la cocina mediterránea, cocina murciana, no olvides suscribirte, darle al like y además activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hagamos un estreno. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!